Capricornio TV El momento más esperado ha llegado, todo el mundo está esperando la batalla épica Papá Radio tenía que estar presente en el Windy Corporan, así que ponte cómodo porque hoy mucha gente ha apostado dinero Capricornio a los foques ¿Qué va a pasar? Se van a dar duro y van a quemarlo feo, feo, feo ¿A quién vas tú? ¿A quién voy yo? La pelea va a estar buenísima así que por favor ponte cómodo, tranquilo, el Bajo Mundo está detenido porque en Capricornio TV, Papá Radio en la casa, así que nadie se mueve y disfruta que va a estar buenísimo esto La batalla esperada, estamos en vivo en el lugar de los hechos aquí está Santiago Matías a los foques Ah Capricornio, R y P, manden a hacerlo por los che ya que en breve ya se murió Te siento nervioso, háblame claro, ¿tú te has puesto para la batalla? Qué nervioso, estamos tranquilos, tú sabes que la experiencia no se improvisa eso es un pan conmigo ahora en breve señores ¿Cuántos días de entrenamiento real? Bueno, me llamó un par de veces por FaceTime, gracias a Osuna me dio algunos tips, hasta Ray me iba a llevar a golpe en esta vuelta Ok, dame un ensayo, ¿cómo va la vuelta? Todo el mundo preparado, aquí se va a gozar, la gente ha hecho su apuesta Santiago Matías a los foques versus Capricornio Esto va a estar bueno y se va a quemar feo Ok, vamos con los tigres aquí, Nabil, dame, 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 Nabil, ¿qué es lo que? Capricornio se la va a ver fea hoy Sí, pero que compre volegolpe y cosas así Praticando Señor, estamos en el bajo, 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 bajo mundo La pelea más esperada del movimiento urbano El Capri, ¿la voy a lo tigre? ¿la voy a, voy a? Bueno, República Dominicana, el mundo está paralizado y yo vine al bajo mundo a ver que lo que... Capri, ¿cómo tú estás? No, el día de hoy yo soy el entrevistado, ¿me entiendes? Tú eres el entrevistador Te siento tenso, Capri, háblame, háblame Yo no le tengo miedo a los foques ni a lo que haya pasado Yo tengo miedo a que tú te tires al bajo mundo con un chaleco ahora como me han hecho mucho Yo estoy abierto a todo No estoy aquí con los tigres, ¿qué es lo que es? No, no, estamos ready Capricornio, tú estás ready para la pelea lo que va a pasar hoy ¿Cuánto fue? ¿Cómo fue el entrenamiento? No, eso estás ready, ¿me entiendes? No te voy a decir que entrené mucho porque en un corto tiempo, ¿me entiendes? Ahí está la ley del boceo y eso, no sé, uno no recupera y aprende y que bocea tan rápido Años de entrenamiento Tú sabes que hay mucho dinero en el bajo mundo Los tigres hicieron su apuesta Voy tanto a Capricornio, voy tanto a los foques ¿Qué palabra tú le das a esos tigres que están ahora mismo viendo el video que están puestos para ti? El que apuesto su cuarto no lo ha apuesto El que lo ha apuesto es porque está seguro, ¿me entiendes? Ok, vamos, demostración de Capricornio, dame demostración Eso, bueno, bueno, eh, eh Ya, 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 ya Hay un solo fallo, yo no puedo tirar la trompa aquí para cansarme de adentro No, no, pero está bien, un entrenamiento para que la gente vea Póngase cómodo que vamos a gozar a pila Los tigres atrás, espérate, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Yo apunté 500 pesos, yo lo que me conmigo A mí lo que más me esquilla no es que yo diga que yo he apuntado A mí lo que más me esquilla que yo estaba haciendo cocotos con esos cuartos que me iba a ganar A Lofo que es la más con esta vuelta, manito, bobo ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ok, vamos a algo, Capric Tú que eres un tigre del bajo mundo Lo primero que tú pensaste es cuando te levantaste Tú sabes que todo el mundo está, los ojos están puestos en ti Yo he soñado con Lofo que esta noche me han pasado Lofo que por la cabeza Por lo que yo le guardaba, ¿me entiendes? ¿Se le va a dar? Puede ser que sí ¿Se le va a dar? Lo más posible que se le dé Ok, ya ustedes saben ¿Y para qué nos vamos a subir al ring? A dan un besito, a dan otro un pa' que vamos A toa Claro Ya ustedes saben, esto es apenas el inicio Póngase cómodo que lo que viene es duro El Capri El Capri El Capri Hace su entrada A mi izquierda Peso pesado Capricornio representando el bajo mundo Se va a caer este ring Seguro Ahí viene el Capri Ahí viene el Capri Haciendo su entrada Muy, muy seguro Bueno Lo que va a pasar en este ring es Extraordinario El bajo mundo está con él El bajo mundo es del Capri ¡Eh, eh, eh! Muchachos Vino preparado El bajo mundo es del Capri Capri, 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 Capri Capri, Capri, Capri Capricornio, te veo muy seguro Te veo que estás ready para esta batalla No hay que hablar mucho, Luis Ok Esto es peleas, resolve Bueno ¡Ay, mi madre! Intenso. Capricornio, ahora mismo, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en mi mente? De que mi mente es acabarlo, es acabarlo, romperlo. O sea, ¿tú aseguras que lo vas a dar knockout? Normal, yo soy del Bajo Mundo. La calle está bien representada con el Capri en el Bajo Mundo. Preparados, en la esquina derecha, haciendo su entrada, Santiago Matías a los boques. Esta batalla está picante, ahí lo vemos caminando, seguro, haciendo... Bueno, bueno, hay presión. ¿Qué pasará con el líder de los Zobateta? Aquí se va a ver. Está en el ring, muy seguro. Se encuentran frente a frente, cara a cara. Cara a cara. Cara a cara. Bueno, hay mucho problema. Se van a quemar feo. Estamos en la batalla más esperada del siglo. El Bajo Mundo hoy está de fiesta. Capricornio Santiago Matías a los boques. Y en este momento va a comenzar. Vamos a hacer una pelea limpia. No golpe en la nuca, no golpe bajo en la parte síntima. No pueden poner los guantes en el suelo. Cuando yo les diga esto, no peleen. Cuando lo digas vos, es que peleen. Buena suerte y que ganen mejor. ¡Vamos! Hay mucha, mucha tensión. Palabras de Alofoque antes de iniciar la guerra. ¿Preparado? Ready, ready. Ok, preparado. ¿Listo Capricornio? Acción. Este es el round número uno. ¡Guau, guau, 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 calío! Alofoque y Capricornio se están tirando ahí tan frío. Alofoque parece que ha conectado uno aquí. Ahí está el árbitro. Ahí está el árbitro arreglándole los guantes. ¡Madre, tengo miedo! Se están tirando ahí. El público se está metiendo en la pelea. ¡Ay, ay! Parece que lo bloquearon ahí. ¡Ay, mi madre! Se están tirando tan frío. ¡Uf, uf! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Uf! Alofoque le tira. Capricornio viene ahí con la contra de acá. ¡Uf! Le dio la barriga. ¡Ay, pupú! ¡Ay, pupú! Se están tirando ahí, mi madre. ¡Uf, uf, uf! Le está dando Capricornio a Alofoque. Lo va a tumbar. ¡Película, película! ¡Qué lío, qué lío, qué lío! ¡Le dio! ¡Le dio a la madre! ¡Le dio a la madre a Alofoque, wiu! Capricornio le dio a Alofoque. ¡Le eche de culebra! ¡Le dio a la barriga! ¡Lo dejo sin aire! ¡Enfócalo ahí que lo dejo sin aire, wiu! ¡Lo dejaron sin aire a Alofoque aquí! Capricornio le dio con la mano de hierro. ¡Me voy a poner malo! ¡Wiu, wiu! ¡Échenle agua que se está ahogando! ¡Wiu, wiu! ¡Qué lío, qué lío! ¡Le dieron pa' que se siente! ¡Le dieron pa' que se siente! ¡Qué lío, Capricornio! ¡Le dio con la mano de hierro! ¡Película, película, película, a Alofoque ahí está sentido por el yaguazo que le dieron. ¡Wiu, a Alofoque está sentido por el yaguazo que le dio Capricornio! ¡Wiu, a Alofoque está medio sentido aquí porque Capricornio le metió la mano de hierro en la barriga! ¡Mírenlo como está dando vueltas como un pollo! ¡Acoteco, cocoteco! ¡Wiu, a Alofoque! ¡Wiu, a Alofoque! ¡Wiu, a Alofoque! ¡Ahí está Alofoque que le están echando agua, mentiolé! ¡Un poquito de vengué donde recibió el trompón! ¡Capricornio en este lado está recibiendo aquí instrucciones de su training! ¡De su training! ¡De su training! ¡Qué lío, qué lío! ¡Leche de culebra! ¡Vengo ahora! ¡Vocé universal! ¡Esta pelea está patrocinada por Harding Media! ¡Los fanos míos! ¡Ja, ja! ¡También está patrocinada por los polochés y mascarillas de Monty's Flex! ¡O sea, yo mismo! ¡Llévate la tuya! ¡Ja, ja, ja! ¡Comenzó errado, mami, tengo miedo! ¡Se van a tirar de nuevo! ¡Se están baqueando ahí! ¡A Alofoque lo están midiendo! ¡Capricornio le tira! ¡Le dice que venga! ¡Falló! ¡Uf! ¡Le dio en la frente Capricornio Alofoque! ¡Ay, Will, Will! ¡Le dio! ¡Está sentido! ¡A Alofoque está preparando un golpe! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Le dio a Capricornio ahí! ¡Muevecito! ¡Pero le dio! ¡Uf! ¡Se están tirando! ¡Capricornio le está dando! ¡No va a tumbar! ¡Película, película! ¡Se está cayendo Alofoque! ¡Se iban a caer Alofoque! ¡Uf! ¡Se está cayendo esta vaina aquí! ¡Capricornio! 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 ¡Se está cayendo esta vaina! ¡Capricornio lo está matando! ¡Película, película! ¡Enfócame Al Capri! ¡Enfócame Alofoque! ¡Se lo están comiendo! ¡Lo están desplumando! ¡Qué lío! ¡La pelea está tensa! ¡Capricornio ha dado un par de opercus a Alofoque aquí! ¡Enfócamelo en la esquina ahí! ¡A Alofoque! ¡Está en esa esquina! ¡WILLO! ¡Qué lío, mami! ¡Capricornio en la otra esquina! ¡El público se ha enaldecido! ¡A Capricornio le están dando instrucciones! ¡Esto viene fuerte! ¡Qué lío, qué lío! ¡WILLO! ¡Pegado! ¡Foque, foque, foque! ¿Cómo te toca lo que pasa? ¡Cuéntame! ¡Cansado! ¿Tú nunca habías pasado por esta situación, Foque? ¡Ahora estás gozando de ese hombre! ¡Foque nunca habías pasado por esta situación de voceo! ¡No, nunca habías voceado! ¡WILLO! ¡WILLO! ¡Tercer round! ¡Hasta ahora todo pinta que Capricornio! ¡Foque, foque, foque! ¡Está ganando la pelea! ¡Vengo ahora! ¡WILLO! 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 ¡Tercer round! ¡Tercer round! ¡Pelea universal! ¡Ay, ¡Pelea universal! ¡Se van a tirar de nuevo! ¡Ahí está Capricornio con el baile de la Pantera Rosa! ¡Película, película! ¡Halofoque está medio triste ahí! ¡Se parece al Majin Buu Flaco! ¡Mírenlo cómo está! ¡Se está huilando de Capricornio! ¡Película, película! ¡Ay! ¡Se están midiendo! ¡WILLU! ¡WILLU! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiro a Lofoque! ¡Uf! ¡Le pegó una Capricornio! ¡Halofoque lo está midiendo! ¡Capricornio ahí! ¡Vamos! ¡Le echa de culebra! ¡Le tira un ganchito ahí como de niña! ¡Halofoque dice que no! ¡Uf! ¡Falló! ¡Uf! ¡Ay! ¡Le dio a Capricornio ahí! ¡Le dio! ¡Ahí va Capricornio! ¡Película, se están tirando! ¡Uno, dos! ¡Un opal con la cara! ¡Halofoque está gritando más con niño! ¡Mírenlo cómo está! ¡Se está haciendo pupú! ¡Se está haciendo pupú! ¡Se está haciendo pupú! ¡En los tres rounds que han pasado, le dao! ¿Dónde está mi cámara? ¡Película, película! ¡Película! ¡Película, película! ¡Está todo encendido! ¡Me estoy ahogando de calor! ¡Capricornio parece que lleva los tres rounds ganado! ¡Halofoque sigue desgastado! ¡Está cansado! ¡Wiu, wiu! ¡Se puso tensa la situación! ¡El rinta lleno de delincuentes! ¡Oh! ¡Película! ¡Película! ¡Wiu, wiu! ¡Ganó Capricornio! ¡Wiu, wiu! ¡Ganó Capricornio! ¡Oh! ¡Película! ¡Halofoque! 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 Mensaje final para todos los que siguen las plataformas urbanas. Aquí hay tres de las que ustedes siguen y vamos a enviarle un mensaje a todos ustedes. Claro que si el mensaje que yo le quiero mandar a todo el mundo es que recuérdense que esto al final nosotros lo hacemos por entretenimiento y por entretenerlo a ustedes. Que nos damos par de trompa, está bien. Y otra cosa, la gente habla de guerra, pero la guerra sigue. La guerra sigue, pero ¿qué guerra? La guerra de contenido. Que cada vez que yo hago una vaina creativa, tú vas a querer ser una mejor. Y eso nos ayuda a los dos. Y espero que a la guerra se unan todos los creadores de contenido que están aquí. Vamos a la unión. Aquí está Luis Nicol Porán. A Lofoque. Capricornio TV Show. El Popicalle. El Chamaquito del Vagina. YouTube Clan. ¿Entienden? Aquí está la gente que tiene que estar. Y por lo tanto nosotros somos un género. Género del entretenimiento. Y eso es lo que le estamos llevando al público. Mensaje final de Santiago Matías. No peleen con Capricornio en la trompada en voceo número uno. Felicidades a todos por la producción. Raimi, Liluini. Suscríbanse a los canales de YouTube. De todos los youtubers que ustedes vean haciendo buen contenido. Esta es una comunidad enorme. Que estamos quillados y peleamos y chimiamos. Es parte de la adrenalina que tenemos de cada día brindar mejor contenido. Y lo que no hace crecer también. Lo que no hace crecer. De la competencia no hace más fuerte. Disculpa a cualquier fanático. Cualquiera de los que estén aquí. Que es un ofendido en un momento de éstasis o algo. De hablar de la de mierda. Unión. Felicidades a todos. Mensaje final. Unión. Al fin ustedes ven la competencia. Pero esto es lo que termina. Unidos para llevarle el mejor contenido. Esto es groups. El mejor, ¿no? Chiquiquiquiqui